Quiero mirar a tus ojos, quiero Quiero que me acaricies, quiero Que me queme tu aliento, quiero Quiero, quiero, quiero Mucho más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Quiero sentir tus manos, quiero Muy dentro de las linas, quiero Tu perfume en mi lecho, quiero Con el fruto que espero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero Mucho, mucho más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Quiero besarte todo, quiero Que lastimes mi boca, quiero Que palpite mi vientre, quiero Con el fruto que espero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, mucho más de ti, más de ti Más de ti, más de ti De todo lo que quiero, vida Es mi mayor anhelo, cielo Tener un hijo tuyo, yo quiero Quiero, tu figura y tu genio Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero Mucho, mucho más de ti, más de ti Te necesito, sabe Más que mi corazón, te necesito Así como la flor, precisa del lucido Usada sobre el viento, así, así Te necesito Te necesito Te necesito